Centro Aiteños Centro Aiteños Centro Aiteños Centro Aiteños Paro y Fulicuera, oño pejen huema en mano, ove a neñam de si, tu pasica a cupé. Centroiteños y Aguaro, Pindica Pucú, San Antonio, Cicuio, Aregua, Pibibuy, Limpioja, Cacupé, San Lorenzo y Chirapucú, otego me año moirú, apabe homo genio. Centroiteños y Aguaro, Pindica Pucú, otego me año moirú, apabe homo genio. Centroiteños y Aguaro, Pindica Pucú, otego me año moirú, apabe homo genio.